Alabémosle Dándole gracias Mi precioso Padre Tiene amor abundante Nosotros lo extractaremos Alabémosle Dándole gracias A mi Padre El Dios del gran amor Al Señor adoremos Con un gran gusto Y hoy el reino de los cielos Con un gran gusto A ti en las manos Dándole gracias Alabémosle A su nombre Todos exaltan Alabémosle Dándole gracias Mi Señor ya cumplió La providencia del Padre Nosotros lo extractaremos Alabémosle Dándole gracias A mi Padre A mi Padre A mi Padre El Dios del Dios El Dios del gran amor Al Señor Adoremos Con un gran gusto Dio el reino de los cielos Dio el reino de los cielos Dio el Dios del Dios A mi Padre 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 Dio el reino de los cielos Dio el reino de los cielos Dio el reino de los cielos Dio el reino de los cielos